Los familiares son sin duda un papel muy importante en estas fechas especiales y en esta ocasión el abuelo del reconocido actor Bernando García son una pieza fundamental para que sus navidades fuesen únicas e inolvidables. Tuve una niñez muy bonita, muy afortunada, tuve una relación muy buena con mis abuelos maternos que se encargaban de mantener ese espíritu navideño, de armar pesebre, de estar en este júbilo que nos trae esta época del nacimiento del niño Dios y recuerdo sobre todo después de la cena que mi abuelo y yo nos quedábamos conversando mucho, mucho acerca de cómo era su infancia, de cómo conoció a mi abuela, de la relación con mi mamá, uno ya cuando llega a cierta edad se vuelve un poco monotemático, entonces las navidades siempre me contaba la misma historia pero para mí era absolutamente maravilloso tenerlo presente. En cada familia hay diferentes tradiciones a la hora de cenar, pero el pavo especialmente es algo que en la mesa de Bernardo no podía faltar. Además su mamá era el papá noel de todas las navidades y eso es sin duda algo que el actor no olvidará jamás. Tradición, tradición, tradición era el pavo, eso era pero sagrado, siempre se encargaba porque no voy a decir mentiras de que lo cocinaban, lo rellenaban, todo eso no se encargaba y había un momento de la entrega de regalos. Mi mamá, Maguso, era una mujer muy directa, entonces ella me decía, usted sabe que yo soy el niño Dios, ¿no? Entonces uno como los dice, sí, yo soy papá noel, ¿cierto? Entonces cuando me paguen hay regalos. Entonces cuando existía esa posibilidad de, estábamos en un momento y ¡ping! le consignaban y le decía, vamos por su regalo. Y yo, así fuera el 9 de diciembre, el 10, y a veces lo que me hacía es, vuélvalo a empacar, póngalo debajo del árbol para tener el momento de abrirlo. Y me acuerdo que el regalo que me pedían ellos era que les hiciera tarjetas, entonces me acuerdo que era muy bonito yo dibujando la tarjeta. A pesar de que tiene recuerdos y enseñanzas de las navidades pasadas, ninguna ha sido tan importante como esta, pues considera que es un milagro que pueda celebrar esta época, después de enfrentar grandes retos que lo han dejado lleno de esperanza e ilusión. Esta navidad que vino, porque es una especie de milagro que les estoy celebrando, ¿sí? Porque el año pasado me diagnosticaron con leucemia mieloide aguda. Entonces la navidad pasada la pasé en el hospital San Ignacio. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que hacen parte de esa maravillosa institución, porque aparte de salvarme la vida, son seres humanos extraordinarios. Y las directrices del doctor Castellanos, el director, en términos de sentirnos, de hacernos sentir humanos, no solo pacientes o en otro estrato o en otra condición. Lo siento desde las personas de servicios generales hasta los oncólogos, los hematólogos, todas, todas las personas. Entonces el regalo que no esperaba y que llegó, que llegó, que lo va a disfrutar, es una navidad fuera del hospital. No cabe duda que las circunstancias dejan muchas veces importantes aprendizajes. Por eso el actor brinda algunas palabras desde el fondo de su corazón. ¡Guau! ¿Qué aprendizajes me llevo después de esta circunstancia? Que no hay, no hay que dejar nada por sentado, que si usted tiene algún pendiente con alguien que quiere, dígaselo. Que si usted quiere conocer a alguien, que si quiere hacer algo, no lo deje para mañana. Y que lo que haces o lo que te mueve el corazón te puede salvar la vida. Entonces, estar en este teatro es el mejor regalo porque me recuerda que para eso sigo vivo. En el relato navideño del actor Bernardo García, sus recuerdos brillan como destellos de luz en la oscuridad. De su batalla contra la enfermedad, la Navidad con su manto de esperanza le ha enseñado a valorar cada sonrisa, cada abrazo y en encontrar la fortaleza en la fragilidad. En estos días festivos, los recuerdos se convierten en elecciones de gratitud y resiliencia, recordándolos la belleza de cada momento vivido. Gracias. Gracias.